Revisamos qué es lo que ha pasado en el grupo de Bélgica, ¿no? Del torneo preolímpico del baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pues bueno, ya estaba resuelto todo en este grupo. Recordarán que el día de ayer ya tanto Nigeria, Estados Unidos y Bélgica habían clasificado. Solamente faltaba saber las posiciones. El eliminado de este grupo ha sido Senegal. Primer resultado, Bélgica derrotó 78-61 a Nigeria. Ya 22-11 el primer cuarto, 18-18 el segundo cuarto, 23-13 el tercer cuarto y 15-19 a favor de Nigeria el cuarto cuarto. Muy bien, pero Bélgica que pues bueno, hizo un gran torneo. Y por otro lado, pues Estados Unidos no se midió 101-39, le metió a Senegal 60 puntos de diferencia. Ya el primer cuarto acabó 15-29, o sea ya lo había doblado. El tercer cuarto acabó 21-8, ya lo estaba triplicando. El tercer cuarto 26-9, el cuarto cuarto 25-7. Tremenda superioridad de las americanas, no las norteamericanas que seguramente, bueno, son favoritas para ganar lo que es el oro olímpico, ¿no? Las posiciones finales, así quedaron Estados Unidos 6 puntos, aunque recuerden que Estados Unidos ya había clasificado a Paris 2024 por ser la campeona mundial. Luego está Bélgica con 5 puntos, Nigeria con 4 puntos, solo le pudo ganar a Senegal y Senegal ha quedado eliminado con 3 puntos. Pues bueno, ya sumamos Estados Unidos, Bélgica, Nigeria y del otro grupo Canadá, España y Japón.